Hola amigos de Youtube ese es mi nuevo video espero les guste mucho es muy aterrador y esperen los próximos actualmente estoy subiendo videos todos los días porque estoy cargado de energía quien sabe si continúe así así que mejor aproveche. La leyenda todos la conocemos al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices tres veces su nombre entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata pero la leyenda dice más de lo que sabemos. La leyenda todos la conocemos al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices tres veces su nombre entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata pero la leyenda dice más de lo que sabemos se dice que hace muchos años Mary enfermo y murió su familia la enterró en los años en los que vivía Mary se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana pero nadie la escuchó a la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo al desenterrar la encontraron a Mary sin uñas ya que éstas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior de la tau Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre tres veces morirán pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María y de Inglaterra llamada María la Sanguinaria llamada así por sus actos contra los protestantes su historia se ha mezclado con la historia de Ersebeth Batory dando así una confusión enorme pero esa Mary y la de la que ahora os hablo son dos mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978 cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Meruales, I believe in you, meet and rituals on web. En donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana existen varias versiones en 1976 Merian Herbert Knapp en su antología llamada el folklore de los niños americanos cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y esta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988 Simone J. Bronner incluye en su libro un apartado titulado Los Rituales de Mary Ward donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Piner Road y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer dos gotas de sangre y después decir Creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir ojos y mirar en el espejo verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wallace apareció en una esquina cuando estaba lloviendo y un amable hombre se ofreció a llevarla pero cuando avanzaron esta desapareció dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de Alcurva. ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? Como habéis podido comprobar, a nuestra tenebrosa amiga Mary se le llama de diversas formas. En el texto que os he expuesto anteriormente se le ha nombrado como Bloody Mary, Mary Ward, Mary Wallace. Esto a mi parecer es una muestra más de que es solo una leyenda urbana extendida en diversos lugares. Aunque te atreves a averiguarlo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!